Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AstigoTGP y aquí os traigo el capítulo número 10 de Metroid Prime Remastered. Continuamos más o menos donde lo dejamos en el anterior episodio, ¿por qué digo más o menos? Porque en el anterior episodio me mataron al otro lado de esta puerta y hoy esperemos que no vuelvan a matarme. He llegado hasta aquí otra vez, como veis, tengo los infrarrojos y he derrotado a los metroides. De hecho, lo he hecho bastante mejor que la anterior vez, por un lado porque tengo más vida ahora mismo y por otro lado porque también he conseguido otra cápsula de vida que me ha dado otros 100 de vida, o sea que además tengo más vida para gastar. Pero bueno, esperemos no gastarla, el plan es no gastarla. Y bueno, antes de continuar, un momentito, porque antes hay que saludar, así que saludo a Jorge Aquino que me lo pidió en un comentario en el primer vídeo de Metroid. Y bueno, sí, pues oye, hay que saludar, hay que saludar a la gente. Tenéis que aprovechar, tenéis que aprovechar para pedirme saludos ahora, porque luego cuando sea un youtuber súper famoso haré como los actores y cobraré... ¿Cómo es? Vi algo, alguna locura de que cobraban como 700 o algo así por un autógrafo. O sea, por un autógrafo de un actor de estos famosos, 700 euros cobraba el actor. No sé, oye, 700 euros por firmar, ya me gustaría a mí cobrarlos, ¿no? Pero sí, me parece una burrada. Y a ver, aquí tenemos esto aquí que vamos a intentar... No, no, no lo ataques. Escanealo, 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 escanealo. Bien, vamos a ver qué es para ver cómo luchar contra él. Zángano centinela, robot de seguridad bien armado y protegido por una armadura. Los zánganos centinela tienen una inteligencia artificial limitada, pero realizan bien las tareas encomendadas. Como máquinas que son, la electricidad puede causar estragos en sus sistemas. Cuando son alarmados, estos robots proceden al cierre de seguridad de la zona y neutralizan al intruso. Su cubierta electrónica también puede distorsionar la imagen del visor. Vale, vale, quieto. Bien, pues yo he leído también que con este, si hago una carga eléctrica, sobre todo, puedo inmovilizar enemigos. Así que vamos a probar a este. Venga, dale, dale, dale. Dale, me está disparando, me está disparando. Le he matado, le he matado. Es que no veo nada. De hecho, a ver, vamos a cambiar el visor normal. Vamos, 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 vamos. Las puertas han sido desbloqueadas. Vale, vale. Qué bestiajo, ¿no? ¿Puedo ver? No, no, sigo sin ver nada. A ver, bueno, pues hemos vencido a ese que me derrotó la otra vez. Pero aún nos queda ver si hay algún enemigo por aquí arriba o algo. Como este, 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 este. No, esto parece una película de terror. O un vídeo de estos de YouTube de terror. ¿Sabéis los que digo, no? Los típicos de 2016, 2015. ¡Oh, 2013! Venga, dale, 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 dale. Esto parece un programa de Iker Jiménez. No, me está atacando por la espalda también. Pues que está lleno por todos lados. Es lo que me atacaba. Si he estado aquí hace un momento, sí, aquí en este tanque... ¡Uy, uy! ¡Uy, madre! Está lleno de metroides. No me había fijado en estos metroides. Pues sí que en un tanque de esos, en ese mismo creo, ese que está ahí, es donde estaba la cápsula. Había que abrirlo con un misil y ahí había más vida. A ver, ¡eh, ey! La torreta, la torreta, la veo por ahí. Pues que destrozan las torretas estas, ¿eh? Ya está. Hay luz aquí. Sigue sin haber luz. Ascensor operativo, por favor. Sí, sí. ¿Y aquí qué? ¿Eh? ¿Se han decodificado? Ah, vale. Estos son... Ah, sí. Tenía que haber estado escaneando todo esto otra vez, pero bueno. A ver, ¿qué es esto? Ah, vale. El ascensor. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, ey, 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 ey. ¿Pero cómo es que es al timbank que está hecho este? Estoy atacándole con este, por cierto Porque este al parecer, si haces el ataque cargado Si le estás con él Los paralizas durante un instante Y entonces luego les puedes meter un misilazo o algo Si no, el que más daño hace No, pero ¿qué hago? Pirata oscuro Ya decía yo que estos eran los de fuerzas especiales Porque además es que no me disparan O sea, es que estos son especiales Son especiales Pero no en el sentido de que De que son especiales por yo que sé Porque valgan mucho o algo así, no, no, no Son especiales porque son más duros y más fuertes Y más asesinos que los otros piratas Bueno, vamos a seguir con este visor porque si no es que no veo nada Y a ver, cuidado con la vida Gestionándola muy bien Dale, 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 dale Venga, este no me puede disparar, o sea Este no me puede atacar de cerca Lo sé, porque su traje, eso es la característica De los piratas estos oscuros Que su traje no les permite disparar Porque ya gasta suficiente energía El traje, bueno, sí, toda la tecnología De ocultación y demás que llevan Y me parece por ahora que los enemigos Se han acabado Principalmente porque la música ya no suena Así que vamos a seguir subiendo Pero con mucho, mucho cuidado Sí, he estado aquí hace un minuto Y aquí no había todo esto Por cierto, ya que estamos Voy a escanear todo esto Esto lo voy a escanear rápido Porque ya lo escaneé Me parece combinarlo Ah, lo están combinando Espera, esto no lo leí Están combinando el fazón con ADN de pirata Operación será proyecto ELIX Los estudios preliminares demuestran Que la exposición al fazón Podría producir un cambio radical En el genoma pirata Hemos obtenido altos niveles De mutación benigna En los sujetos sometidos al experimento La fiebre fazón es preocupante Pero los perfeccionamientos En el proceso de exposición Deben reducir o neutralizar Las probabilidades de aparición De una degeneración mental Esto da miedo O sea, ahora mismo están combinándose A ellos los piratas con el fazón Y esto que es Torreta Vale, pues es que en estos casos Yo prefiero disparar Antes de que me disparen a mí He oído algo Estoy súper paranoico Vamos a romper esto Que conseguimos misiles Oye, bienvenidos que son Esta arma no sirve para esta puerta Pero para esta sí Y a ver, por aquí Tampoco es que hubiera mucha luz Nunca Pasa por aquí Uy Por aquí Y ahora volvemos aquí Esto es el ascensor Vamos aquí al holograma Voy a cambiar Que no me fío De que no aparezcan ahora piratas Ey, ey, ey Ey, piratas, piratas, piratas Oye, además esos piratas voladores He estado luchando contra ellos ahora Y son Ey, no, no, no Quiero volver a subir Sí, que los piratas Esos voladores son dificilísimos Y bueno He estado mirando esto De los dos cañones A ver cuál es mejor Y cuál es peor Y me parece que en cuanto a daño No debe haber mucha diferencia Entre uno y otro Lo que sí que pasa Es que este dispara mucho más rápido Así que si hacen el mismo daño Este es mejor para algunas situaciones Y el otro mejor para otras Yo creo que la idea es que vayamos cambiando Por ejemplo aquí, veis Tenemos que usar este Pero yo ahora Voy a cambiar a este Porque están los piratas estos por aquí Estos son Dificilísimos de esquivar Yo es que no sé cómo Cómo esquivar a estos Yo al final los frío a misiles Porque es que Estos son Destrozabidas O sea, es que Disparan un montón de disparos Valga la redundancia Venga, sigue Dale, dale, dale Bueno, si Si no lo veo muy claro Yo creo que me voy de aquí Ves, es que estos disparos Además siguen Por lo que es muy difícil esquivarlos Bien, bueno Los derrotamos al menos Pero he perdido un montón de vida ahí A ver Está aquí cerca Lo de guardado Así que podré guardar ahora Al menos Ya que he conseguido salir de ahí Con vida Vamos a romper todo esto No vaya a aparecer por aquí Curación o algo así Que me venga bien ¿Veis? Aquí está, curación Y a ver Aquí me equivoco Porque esto es una Esto es una zona Completamente simétrica Pero me parece Que ahora tengo que ir Por aquí Vamos a consultar el mapa Yo estoy aquí arriba Y yo quiero llegar Si, yo quiero bajar por aquí Y llegar aquí al observatorio Así que sí Esta es la buena zona Bueno Y por aquí hay luces O algo O no Sigue sin haber luces Me parece que sigue Sin haber luces Este Aquí yo creo que ya sí Que debería de ver No, no Y aquí veo Rápido Lo de guardado Rápido Rápido Guarda Bueno, espérate Que eso que hay aquí Piratas normales Bueno, voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Cuanto antes Porque estaba pensando No, lucho contra ellos Pero no Si lucho contra ellos Y muero Luego no lo voy a contar Así que prefiero guardar ahora Y luego ya lucho contra ellos Porque si no es que Tengo que repetir Toda esta sección Así que nada Bien Ya estamos Ya hemos guardado al menos Ya tenemos el progreso guardado Y a ver ¿Sos piratas dónde están? La verdad es que esto De Tener Vale Me he caído con ellos Me he caído con ellos Me he caído con ellos Pues A por ellos A por ellos A por ellos Pero ellos sí que me ven a mí Ahora Vale, uno ya está Uno ya está Pero bueno ¿De dónde sacáis la visión nocturna? Aunque bueno También es verdad Que yo les he robado El visor de infrarrojos Así que Igual ellos lo llevan ya Bien Sigo sin poder Nada No se ve nada Esos son unos planetas Pues nada A ver Tendremos que seguir moviéndonos ¿No? No podemos quedarnos aquí parados Así que veamos Nosotros hemos venido De toda esta zona Por donde supongo Que no habrá más Así que digo yo Que tendremos que volver Sí, porque nosotros Estamos a ver aquí A ver si puedo poner el mapa bien Para que lo veáis Igual por aquí No es que arriba Se superpone Desde aquí Bueno pues nosotros Estamos aquí en el observatorio Ahí mismo Bueno lo veis Somos la flechita Esta verde Y entonces Hay que volver Por aquí Por este pasillo Hasta aquí Y yo creo que igual Tenemos que ir hasta esta zona Que en esta zona No hemos estado Igual podemos abrir ya Esa puerta Para llegar hasta allí Así que nada Me parece que hay que ir Sí, por aquí Por este sitio Por este pasillo De hecho bueno Vemos la puerta Y aquí Vamos a cambiar Porque esta es una puerta De estas energéticas Esto es otro de los drones Eso sí Venga, venga, dale Es que machacan ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estalló, estalló Vale Es que además Estos te los ponen aquí En los pasillos Vale Es que lo que iba a decir Que te los ponen aquí En los pasillos Y entonces es que Te destrozan Pero te destrozan vivo Porque no puedes esquivar No tienes zona Al final es aguantar O sea, no tienes espacio Para esquivar Así que al final es Aguantar A ver quién aguanta más Bien Pues por aquí abajo ¿No? ¿Otro de estos? No, una torreta Una torreta En principio Y ahí estoy viendo A los otros piratas Y el metroid este Espero que no salga de ahí Bien, vale, vale Lo matamos Lo matamos Estos sí Estos solo atacan Desde cerca Pero son durillos ¿Y dónde ha ido el otro? Había otro por ahí Hay dos Hay dos Hay dos Páralo 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 Toma Jóven Jóven skywalker Bueno, eso era en otra Star Wars Era en las seis Star Wars Si no recuerdo mal Recuerdo mal Bien, están ahí Están ahí como murciélagos Y bueno, está lleno de ellos Pero cuántos hay No se aburren de estar Todo el día ahí Como murciélagos Colgados de los edificios A ver, no me quiero caer Ahí abajo Prefiero dispararles Desde aquí arriba Que estoy seguro A ver, ¿dónde está? Ah, qué listillos Este esquiva Este me esquiva Y desde aquí cerca Madre, pero es que hay tres Hay tres Hay tres aquí ¿Vale? Tengo que tener cuidado No romper estos tanques Porque como rompo un tanque Con un metroide Me parece que me las voy a ver Con él Bien, vale Ya han muerto dos He muerto dos Ya han muerto tres Pues sí Que como dispare un misil ahí Me parece que se libera El metroide Y me toca luchar contra él Lo cual La verdad es que No me apetece mucho Vamos a romper estas cajas Eso sí A ver si hay algo aquí Importante Algo que nos permita Regenerarnos No parece bueno Pues ayunar a Metroides Sayunar a Metroid Y ahora Corro por aquí Con cuidadito Por aquí Es que no veo nada Y ahora la puerta Aquí Otro Otros Otros Dos de estos Y una torreta Una torreta Por ahí Lo oigo No quiero salirme de aquí Porque la torreta No sé dónde está La veo dispararme No, ¿dónde está? ¿Dónde está la torreta? No, no Venga, venga Sal de aquí Sal de aquí Que me destrozan Muévete mucho Muévete mucho No veo la torreta Está ahí Es que hay varias Me parece a mí Venga, dale, dale, dale Bien, vale Aquí sigo sin poder ver Bueno, aquí se ve un poquito Aquí ya se ve Bien, vale, vale Aquí ya se ve De todas formas El visor de infrarrojos Viene bien a veces Para ver Toda la circuitería Y demás Que puede valer Para activarse Vamos a salir de aquí Hay más bruma, ¿no? Yo no recordaba Que hubiera tanta bruma Aquí Bueno, pues salgamos A ver Ahora tenemos el visor Este de infrarrojos Por lo que podemos ver Un montón más de cosas Tanque de vacío Utilizado Vale, vale, vale Fue sometido A gran nivel de radiación Ya no me digas Ya hemos visto Qué radiación Qué clase de radiaciones A qué clase de radiaciones Les someten Y bien Ya estamos aquí fuera Aquí fuera No sé si habrá enemigos Pero Al menos hay Seguridad Calma Y luz Principalmente Pero bueno Tenemos que ver esto Ah, vale Aquí ¿Puedo darle ¿Puedo darle carga? Ah, vale Cordita Vale, vale, vale Tengo que abrir esto Bueno, pues he estado mirando Y la cordita esta Cordita se llama, ¿no? Sí, pues la cordita esta Se rompe Apuntando Primero Obviamente No, era No era este rayo No era este rayo Me confundo Hay que cambiar a este rayo Entonces ahora yo cargo este rayo Y disparo un misil Ah, y así se rompe Así se rompe Vale Y entonces ahora ya Miro con esto Y entonces ahora cambio a este cañón Ah, ya le he dado energía Perfecto Vamos a continuar por aquí Nueva zona Bueno, ese vamos a dejarle Si no me ataca yo no le ataco a él Vivo y dejo vivir Por cierto Espérate un momento Un momentito Porque me parece que por aquí Ey, me ha hecho daño Me parece que aquí hay una zona de guardado Sí Pues vamos a guardar aquí Hay que guardar Hay que guardar en este juego Porque si no Porque si no Enseguida se complican las cosas Y un jefe o cualquier Cualquier otro bicho Te fastidia la partida Así que vamos a guardar aquí Ahí estamos Perfecto Obviamente no voy a apagar el juego Mientras estoy guardando O apagar la consola Lo que faltaba Y nada Vamos a continuar A continuar por aquí Y esto es un salto un poco temerario Hace falta el doble salto Sí o sí Y mira Por aquí hay energía extra Bueno pues Ah no, no No es energía Es la luz Es la luz de la puerta Pensaba que era energía Como son esferas así también De color rojo Bueno son moradas o rojas Las rojas creo que son las mejores Pues pensaba que ahí había energía Pero parece que no Y esto como que un poco estrecho ¿No? Por suerte tengo una forma menos estrecha Bien vamos a ir por aquí Con cuidado Uy no No Corre Ahora Vale, vale Madre Bien ya está Lo hicimos Que sí, sí Ahí daba un poco de miedo ¿No? Ahí pasando por un esqueleto O lo que fuera Sobre el abismo Y encima me bombardeaban Y a ver Aquí me parece que va a haber un jefe ¿No? Esto es demasiado grande Hablaban de un titán Que se escapó Que se escapó De los experimentos De los piratas espaciales Y me da que aquí Me voy a encontrar Con dicho titán Una piedra flotante Como flote de eso Que flota Por cierto Me parece que aquí voy a conseguir el gancho Porque me ha parecido ver Uno de los De las zonas de enganche Allá atrás Pero Dios mío ¿Qué es esto? Tengo que escanear esto Para ver cómo hacerle daño Es enorme Me va a aplastar Rápido, rápido Escanealo, escanealo, escanealo Escanealo, escanealo Escanealo, escanealo, escanealo Bien, bien ¿Qué es esto? Zardus Bestia de piedra Cargada de radiación La radiación fazón La radiación fazón Que despide Zardus Bloquea los sistemas De objetivo automático Evitando que se pueda fijar Un blanco en su estructura Es posible que exista Un visor capaz De fijar objetivos en él Pues la naturaleza caótica De la radiación fazón Provoca inestabilidad En su integridad estructural Zardus puede congelar A sus objetivos Y su colosal tamaño Y fuerza Le convierten En un oponente formidable El visor Este me permitirá Ah, vale, vale Puedo fijar ahí Me ha congelado Me ha congelado Pulsa, pulsa, pulsa ¿Puedo fijar el objetivo ahí? Vale, vale No, no, no Hay que fijar ahí Hay que fijar ahí Ahí, ahí, ahí Eso es lo que hace Eso es lo que hace Ahí podemos hacer daño No, 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 no Libérate Venga, dispárale ahí Ahí Bueno, le estamos haciendo daño No mucho Pero lo hacemos Lo hacemos Y esto Una piedra Rápido, rápido Dale No No Cambia el visor Pero lo he sobrecargado Y tanto Al menos veo el punto débil Corre Es que es un bestiajo este Bien, bien Le hemos hecho daño Está noqueado Está noqueado No Es que es completamente impredecible Además Por cierto Esto Lo puedo fijar así Ahora mismo Lo necesito seguir viendo ¿O no? Sí No, 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 no Ahora no puedo fijar No Ahora Libérate, libérate Corre Es que es enorme Es que esto es un bestiajo Es que me aplasta Me aplasta Y como si hubiera aplastado un bicho Venga, muévete 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 Juego de pies Juego de pies Como en la lucha de Esgrima No Sobrecargado Sobrecargado Puedo volver No Uy, uy Ahora brilla Ahora brilla Ahora brilla Esquiva Es que da miedo Es que da miedo Rápido No A él A él A él Salta aquí Es que casi no le hacemos daño ¿Eh? Bien, 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 bien Aturdido Aturdido Bueno, tiene vida, eh Tiene vida Para ello Para dar y regalar Cambia a este visor Ahí está Ahí está el objetivo Yo creo que a este objetivo Lo que hay que hacer Es dispararle unas cuantas veces A la zona esta Que marca el visor de infrarrojos Y luego ya se queda como Irradiada Por así decirlo O algo así ¿Veis? Ya se ve Ya se ve Ya se ve Ya se ve qué piedra es Pero aún no tanto No es suficiente Ya se ve En el normal Hombre, si no Sé qué piedra es A la que tengo que disparar Está ahí Rompe estas piedras No Es que estos ataques Son difíciles de esquivar No Es que Me aplasta ahí Me aplasta de lo bueno Sobrecargado Sobrecargado Venga, ahí está Fíjalo, fíjalo bien Ahora hay que romper estas rocas Antes de que me las lance Aquí veo misiles extra Que no me vendrían nada mal Bien, vamos a conseguirlos Vamos a cogerlos Vamos a cogerlos Cogelos Cogelos Qué miedo Qué hace, qué hace, qué hace Madre Esto da miedo No veo nada Corre, 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 corre Que me machaca ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde se mueve? Es que es impredecible Venga, venga, venga No ¿Sobrecargado? O no, pero es que ahora no veo nada Ya decía yo que esta niebla A mí me va a fastidiar Necesito estos misiles extra Amigo Zardus Sobrecargado Esquiva Dale, 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 dale La vida tampoco me viene mal Esquiva, esquiva Venga, venga, venga Sigue dándole, sigue dándole No, es que en cuanto Se mueve bastante rápido Para lo que es, eh No Está sobrecargado No veo nada No, no Vale, vale, ya está Ya vuelvo a ver Bien, ahí La piedra grande La piedra grande Esto es una Esto es una mega lucha, eh Lo que está durando el amigo aquí La mitad de la vida Le hemos bajado a eso Le hemos bajado Es que no se le ve nada, eh A ver, yo voy a usar este visor Mientras pueda Porque al menos Le veo más Lo veo mejor todo No, pero eso Eso son Esas piedras Son esas piedras Venga, sal, sal ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por ahí va? ¿Puedo cambiar de visor? No, aún no Aún no No veo nada, eh O sea, es que Ya lo veis Se le ve justo ahí Se le intuye Más que se le ve Dale, dale, dale Sobre saturado Vamos a cambiar Los misiles no me vendrían mal Pero es que El problema es que Me tengo que acercar A por ellos Sigue sobresaturado Por ahí Por ahí hay que dispararle Venga Venga, amigo mío Te queda poco Esto es súper intenso Ya está, ya está A ver, aún queda Aún queda, aún queda ¿Cuál va a ser la siguiente parte? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me fío de él Ah, vale Ya se ha despejado Pero ahora está volviendo A cambiar Está cada vez más furioso Me parece a mí Pero ¿Qué están haciendo Los piratas Para que un montón De piedras Se conviertan en esto? Venga, dale Dale, dale Lo mala que es la radiación No, me dieron Me dieron Vale, aquí vamos a cambiar Porque no sé si No sé si el visor También de usarlo mucho Se sobresatura Aquí tampoco vale de mucho Así que aquí Lo vamos a quitar Y aquí que es cuando Es más importante Vamos a usarlo Venga Vamos Uy, no, no lo veo No lo veo Eso es lo malo De perder la visión Vale, ahora ya Sí, me parece además Que está protegiendo ¿No? Parece que está protegiendo Su núcleo Bueno, su núcleo O la zona ahora Que está irradiada Parece su cabeza Sí, cabeza núcleo Aquí va Venga, venga Ya está débil Ya está débil Ya está débil Luchando Me lo digo a mí No al Zardus El Zardus Bueno, que se rinda ya Ríndete ya Bribón Misilito Super misil No Oh, super misil Funcionó Funcionó Pensé que no funcionaría No sé si fue un super misil Al final O un misil normal Oh, eso es la aracnosfera Igual es la aracnosfera Bueno, pues bien de botín A ver qué es esto Qué nueva habilidad conseguimos Esto tiene que ser la aracnosfera ¿No? Has conseguido la aracnosfera Mantén pulsado ZL En el modo morfosfera Para aferrarte A las vías de la aracnosfera Se han descargado Datos adicionales Al inventario Pulsame Para acceder al inventario Y ahora Nuevo contenido En la galería principal Pues a ver Vamos a ver ZL parece Sí Ay, ya puedo adherirme aquí Perfecto A las pistas Estas magnéticas Entonces ya a ver Vamos a probar Vamos a ver cómo es esto Y puedo combinar habilidades Por ejemplo Puedo pulsar B aquí No, no parece Para ir más rápido O sea, combinar el turbo Y esto Decía Vale, pues muy bien Muy bien Perfecto Bueno, pues hemos derrotado Al Zardus ese Que oye Qué tío más duro era Y nada Ahora poco nos falta Veis Eso es lo de los ganchos Que yo veía Y yo lo único que quiero ver Es si hay algo más por aquí Pero me parece a mí Que no Déjame ver No, bueno Pues vamos a intentar Volver al punto de guardado Y bueno Aquí estamos otra vez Aquí arriba Y no sé si es que Tengo que ir por aquí Por esta zona No, por aquí Por esta zona Hay algo extra Vale, ya decía yo Tenía que haber algo extra Por aquí Así que nada Vamos a cambiar aquí Esta herramienta No, espérate He venido por aquí He venido por aquí Es que me parece que hay Una zona extra O no No, vale No, vale No, no No viene por aquí No viene por aquí Esto efectivamente es extra O como quiera llamarse Pues vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Vamos a ir con cuidadito Por todos estos No me digas Yo creo que no me tocó Pero bueno Y a ver Aquí que hay Probablemente haya una expansión De misiles No, hay un ascensor Y todo aquí Ah, o sea que por aquí Hay que continuar Y una pista Por ahí Bueno, pues antes de activar El ascensor Vamos a ver Qué es lo que hay Por esta pista ¿No? Ah, esta puerta Pero esta puerta No la puedo abrir No Bueno, pues vamos a continuar Por aquí A ver si puedo encontrar Un punto de guardado Acceso al sur De las cavernas Magmur autorizado Por favor Sitúese sobre el holograma Bueno, pues parece Que volvemos A las cavernas Magmur ¿Y qué habrá En las cavernas Magmur? Bueno, aún tenemos Algunas cosas pendientes Ahora que ya hemos Un poco llegado Al laboratorio de los piratas Y he hecho unas cositas Y ahora que parece Que no hay menos objetivo Aunque bueno Aún así estoy viendo aquí Que estamos en una nueva zona ¿No? ¿Y dónde está el resto De las cavernas Magmur? Vale, eso es lo que hemos explorado Y ahora estamos aquí Bueno, pues vamos a seguir un poco A ver si encontramos El punto de guardado Y ahí dejamos el episodio Bueno, pues al final no Va a haber un poquito más de episodio Parecía que mentía Vamos a ir con cuidado Sí, que habrá por aquí Lo que decía Que es que tenemos un poco Ahora igual tenemos No, no, no Estos no me gustan nada Estos no me gustan nada ¿Veis? Es que ese ataque no No, no Y me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Pero ¿A dónde? Vale, vale Aquí estoy a salvo Estoy a salvo Al menos Relativamente ¿Dónde está el pirata? ¿Veis? Es que Estos me parecen más difíciles Que el Zardus ese Es que No veo cómo esquivar Tengo que aprender A esquivar sus ataques Porque es que Me parece imposible ¿Veis? Estos No sé si se pueden esquivar Bueno, pues por aquí estoy viendo Un montón de cosas Esto que pone Esta máquina parece estar en uso Pero no está recibiendo Ningún suministro de electricidad Hay tres conductos eléctricos cercanos Que deben ser activados Para que se abra Para activarlos Bastará una carga eléctrica Los conductos irradian calor Que no es visible En el espectro normal Vale, sí Pero por aquí los veo ¿Aquí qué pone? Puerta del canal oeste Sellada Vale Por aquí creo que tenemos Sí, tenemos estos bichos Tendremos que meternos ahí Ahí veo una puerta Igual ahí hay una zona de guardado ¿Y por aquí qué pone? Puerta Sí, sellada Bueno, pues parece que Todo está sellado Ey, equivocación mía Perdón Disculpen las molestias Vale, pues uno de los circuitos Está ahí Pero ¿Y los otros? ¿Dónde? Porque yo no los veo Ah, espérate ¿Y cuál es este? ¿Y aquí? ¿O estos son los de la puerta? Ah, sí Ah, este es el otro Y el otro está aquí Vale, espérate un momento Antes de nada Antes de activar ese Vamos a subir por aquí arriba Y voy a ver esta puerta Porque si esta puerta Es un punto de guardado No, se sube por aquí Se sube por aquí Pues sí, que voy a ver esta puerta Porque si es un punto de guardado Me conviene Me conviene activar el punto de guardado Ya os digo, ya os digo En este juego conviene Es muy importante guardar No, no parece que por aquí Haya un punto de guardado especial Así que vamos a ver Y bueno, por aquí también me puedo meter Es que hay un montón de cosas aquí Este visor Bien, ya está activado ¿Y esto qué va a hacer ahora? ¿Abre las puertas? Sí, parece Ah, pero tengo que entrar con la morfosfera Vale, vale Pues hora de Hora de los puzles Es la hora de los puzles Bien ¿Por dónde se puede entrar aquí? Es lo primero Por aquí O sea, vamos a entrar Y vamos a ir con cuidado Porque estos si me pillan Me van a hacer daño Y me van a volver Me van a Volver a traer ahí A la entrada Así que Ahí están Hombre, de vida Tampoco vamos muy mal Mientras no hagamos tonterías Bien Bueno, por aquí parece que no hay mucho Acceso por la puerta del canal este autorizado La lava de este canal ha sido enfriada Vale, o sea que parece que vamos a tener que ir yendo a los distintos canales Y por suerte se enfría la lava Porque si no, a ver qué es lo que hacía yo Ah, ah, ah Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Vale, ya decía yo que esto era muy fácil Por aquí, por aquí, por aquí Bien, ya estamos aquí Y ahora rápido Activa este Acceso por la puerta del canal norte autorizado La lava de este canal ha sido enfriada Bien, pues ahora A ir a por este lo más rápido que podamos Suerte que me cargué a los bichos de aquí antes Porque si no, si no Me los tendría que cargar ahora in extremis Y venga Ey, ey, más vida Otros, otros 100 Un tanque de energía, perfecto El 25% que era El 25% de... No lo leí, me lo salté Vale, ah, entonces Todo esto era simplemente para conseguir Bueno, simplemente Solo era para conseguir el tanque Sí, me parece que sí De todas formas Nada mal el tanque O sea, me viene bastante bien Bueno, pues esta zona ya está Ya estaría finiquitada Sí, esto del 25% No sé si era el 25% De los tanques de energía Que bueno, puede ser A ver si nos fijamos en los puntitos Esos que hay ahí Por encima de lo que sería mi vida Perfectamente podría ser ¿Y aquí qué? Unos escombros inestables De vendecio bloquean el camino Vale, el vendecio ¿Cómo se destruye? Se destruye así Se destruye con misiles Simplemente Se destruye con este cargado Se destruye con esta bomba Se destruirá con el super misil No ¿Y puedo continuar por otro lado? Ah, por aquí Pues a ver si podemos ir por allí Igual es que el vendecio Aún no lo puedo romper Bueno, vamos a ver Si puedo continuar por aquí Y no te caigas a la lava Vaya idiotez Pues sí, que vamos a ver Si podemos continuar por aquí Y bueno, si no Pues veré a ver si hay algo Con que se rompe el vendecio Pero yo me parece que no lo tengo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un bicho Espora de charca Molusco flotante Protegido por una coraza impenetrable La espora de charca Se abre cuando percibe La presencia de otra forma de vida Al abrirse Si se le dispara en su manto Se gira hasta colocarse En una posición defensiva Si se cierra de golpe Expulsa una ráfaga De glóbulos energéticos dañinos Bien, ahí Posición defensiva Y ahora saltar por aquí Venga, sal de aquí Sal de aquí, hombre Sal de aquí Sal de aquí Ahí Me dio Me pilló al final Bueno, pues esto parece Que nos acaba, ¿no? Hay puertas y puertas Es que no sé Quiero continuar Pero no sé si dejar ya el vídeo Vamos a hacer un poquito más A ver Es que tampoco quiero alargar Excesivamente estos vídeos Ya que estoy Pero también es verdad Que dejarlo aquí un poco colgado Pues sería mejor dejarlo En un punto de guardado Ya Ya que estamos Por aquí veo una puerta blanca La veis en el mapa Se ve ahí arriba Lo veis Arriba a la derecha En la esquina Se ve la puerta blanca Por ahí aún no puedo pasar Vamos a conseguir aquí Lo que podamos Hombre de vida voy Perfecto Gracias al tanque La serpiente esta La puedo disparar desde aquí Y como si nada Y esto me parece Sí, me parece que está enlazando Ey Misil aquí Se cayó Efectivamente Bueno, pues ya podemos cruzar Un poquito más de vida Que nunca viene mal Ahora cambiamos Continuamos por aquí Y aquí va a aparecer Otra serpiente 3, 2, 1 ¿Dónde está? Bien Por ahí aún no me puedo columpiar Desgraciadamente Y bueno Todos esos bichos Que hay por ahí Les voy a dar ya Bien ahí Lo paralicé Sí, lo paralicé Vamos a saltar aquí A tierra firme Sí, me gusta más este Me gusta más este Efectivamente tiene más cadencia De tiro Y entonces dispara más rápidamente Vamos a saltar por aquí Por aquí Tampoco me apetece quemarme ¿Y esto ya enlazado o no? Porque es que está a punto Sí, vale Esto ya enlazado Bueno, pues vamos a ir a la ascensor A ver si llegamos a él También acabo de pensar Sí, puedo pasar Siempre puedo pasar así ¿No? Mira que estoy Vale ¿Le puedo tirar esto encima? Supongo que no A ver, ¿le cae encima? Uy, pues me parece que sí Me parece que sí Le cayó encima Bien, ahora por aquí Ahora por aquí abajo Ey, ey, oye Que recibí daño Y no me estaba dando el fuego Vale, y ahora por aquí Me parece que sí, ¿no? Sí Y esto, si no me equivoco Me debería llevar ya Al ascensor O sea, al ascensor Que lleva la superficie de Talon Y bueno, ahora Con todas las habilidades nuevas Que he conseguido Entre ellos el visor de infrarrojos Y demás Yo creo que voy a poder Llegar a un montón De sitios nuevos Bueno, ya Estas pistas Las había en el templo En las ruinas Chozo Y ahí sí que eran necesarias Para acceder a algunas zonas Para conseguir un artefacto Me parece Así que igual Hacemos eso en el episodio siguiente Pero bueno Vamos a subir aquí A la superficie de Talon Y vamos a ver Si podemos volver Me parece que desde aquí Vamos a poder volver fácilmente A la nave Y entonces podemos guardar ahí Ya directamente Pero bueno, sí Este juego es chulísimo La lucha contra las piedras Contra Zardus Me ha encantado De lo mejor De lo mejorcito Que he jugado Venga, dale Ah, sí, está aquí Aquí ya ha estado, ¿no? Sí, sí Aquí ya ha estado Aquí podré llegar A muchos nuevos sitios Porque cuando estuve aquí Ni tenía salto doble Ni tenía nada de eso Eh, sí El templo Las ruinas de hecho Están por aquí cerca Pero vamos a volver a la nave Por aquí era Ha cambiado hasta la música Y todo Esto ya mola Esto ya se siente más aventura Pero vamos a ignorar a esos Ya a ver Mi nave está bien Está aquí, sí Bueno, también La he dejado aquí Espero que esté bien Que no le haya pasado nada Bien, pues vamos a guardar aquí Y bueno, yo creo que vamos a despedir aquí El episodio 10 Ya, fijaos Hemos llegado a las dos cifras Ya hemos llegado a la primera decena de episodios Diez episodios que hay No sé si llegaremos a los 20 Probablemente Pero bueno Aún nos quedan otros 10 Y bueno, oye Para episodio 10 Bastante bueno que ha sido Bastantes cosas que han sucedido Hemos conseguido Prácticamente dos habilidades Porque los infrarrojos Los conseguimos al final del anterior Y además hemos derrotado a un jefe Así que nada Bastante bien Bueno, pues yo creo que voy a dejar ya el episodio Y no me voy a entretener más No voy a enrollarme más Voy a guardar otra vez Eso sí Para asegurarme Y nada Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis darle a like Suscribiros Comentar lo que os haya parecido el vídeo Y compartirlo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!